Tenemos un nuevo evento disponible para recolectar unas cuantas protogemas extra. Este evento está relacionado con el evento principal en el juego de la versión 3.5. Se encuentra disponible en Joyolab y este estará desde el 2 de marzo hasta el 11 de abril. Así que tienes poco más de un mes para poder obtener todas estas recompensas. El evento consiste en completar diferentes retos diarios. Estos van desde iniciar sesión en el juego hasta visitar páginas en la plataforma de Joyolab. Todos estos requisitos te dan llaves. Con estas llaves podrás desbloquear hasta 5 cofres distintos con obsequios. Entre los obsequios que puedes obtener están hasta 200 protogemas y con un mínimo de 30 protogemas. Recuerda visitar diariamente este sitio, así como completar los retos de los cofres hasta abrirlos. Por cierto, estos códigos son limitados, ya que al lograr desbloquear uno de estos te van a dar un código, el cual vas a poder canjear en la página de canje. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Y recuerda que tengo un proyecto alterno en el que estoy trabajando, subiendo gameplays de larga duración de Genshin Impact. Puedes pasar a disfrutar un rato chill y suscribirte. Te dejaré el canal en el comentario fijado.